...de máxima tensión en Medio Oriente. Tenemos que hablar de un ataque israelí en la franja de Gaza y la respuesta palestina. El ejército del gobierno de Herzog indicó que realizó al menos dos rondas de bombardeos aéreos contra islamistas de Hamas en respuesta a un presunto ataque del otro lado hacia el sur de Israel. La mayoría de esos cohetes fueron interceptados por la defensa israelí. Los disparos de cohetes no fueron reivindicados, aunque tanto Hamas, que gobierna la franja de Gaza como la yihad islámica, prometieron represalias por la incursión del jueves en el campamento de refugiados de Jenin, en el norte de Cisjordania, que dejó nueve muertos, entre ellos un menor de 14 años y una mujer adulta mayor. Y la respuesta de palestina llegó, un ataque terrorista a una sinagoga que dejó siete muertos en Jerusalén y varios heridos. Fue un atacante solitario el que abrió fuego desde un auto contra las personas que salían del templo en el barrio Neve Yacob, al este de la capital. Entre los heridos graves también hay un chico de 14 años. El atacante fue neutralizado de un disparo cuando intentaba escapar. Los servicios de seguridad israelí realizan operativos en todo Jerusalén ante el alerta por más ataques terroristas.